El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre. El maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará del piso alto una pieza grande arreglada con almohadones y ya dispuesta, prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se las entregó a todos y bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vida hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos celebrando, como anunciábamos al comienzo, esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Una fiesta que viene de tiempos inmemoriales, una fiesta que se arraiga aquí en nuestras tierras desde la primera Eucaristía, celebrada en la Bahía de Maldonado y también en alguna de las misiones guaraníes de los dominicos, franciscanos, jesuitas, pero que de manera continuada aquí en esta arquidiócesis de Montevideo, hace ya 300 años se venera el Santísimo Sacramento, se adora a Jesús en la Eucaristía y se da como pan partido a todos. Es la fiesta de Jesús que se nos ofrece como alimento, como pan vivo bajado al cielo. Es Él el que viene a nutrirnos con su vida para que nos alimentemos de Él y para que este alimento sea pan partido y compartido. Hoy justamente en la arquidiócesis tendremos en esta tarde esa procesión tan querida para todos nosotros, la procesión de corpos. Este año comenzará a las 15 y 30 saliendo de la parroquia de los Vascos que previamente se celebrará la Eucaristía, se dirigirá por la Avenida del Libertador hacia la parroquia de la Aguada, Nuestra Señora del Carmen. Allí recibiremos, Dios mediante, la bendición con el Santísimo Sacramento impartida por nuestro Obispo, el Cardenal Daniel. Posteriormente también los que deseemos podemos celebrar una misa allí en esta parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Pero lo importante es que ayer como hoy y como será hasta el fin de los tiempos, Jesús es una presencia, no sólo una presencia que se recuerda, sino una presencia auténtica que en el Santísimo Sacramento del altar se ha quedado para siempre. Gracias a Dios, muchas son las comunidades que veneran, adoran al Señor en la Eucaristía en distintos momentos y en distintos encuentros. Todas nuestras parroquias celebrando la Eucaristía dominical y también muchas en todos los días, nos encontramos con este Jesús alimento para todos nosotros. Que el mismo, fuente y sentido de nuestra vida cristiana, al darnos hoy una vez más el testimonio de su presencia viva en medio de nosotros, nos haga una gran familia, la familia de todos sus discípulos. Que alimentados con el pan vivo bajado del cielo, no lo que demos solamente para nosotros o en la intimidad de nuestras comunidades, sino que, como hoy lo haremos, señalemos a toda nuestra Iglesia, Jesús vive, Jesús está presente. Y así será también seguramente en todas las diócesis de nuestro país, celebrando esta misma procesión y a la Eucaristía. Señor Jesús, Tú que nunca nos dejas solos, hoy, como siempre, aliméntanos, haz de nosotros una Iglesia alegre, comunicadora de ese Evangelio del Reino que Tú has venido a predicarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!